¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo país, bienvenidos a Filipinas, bienvenidos a Manila! Después de recorrer Vietnam, un país super top, llego quizás a uno de los paraísos del archipiélago de Filipinas, que está formado no por una isla, no por dos y no cuatro, no cinco, no, siete mil ciento siete islas forman el archipiélago de Filipinas y voy a visitarlas todas, no, voy a visitar unas cuantas, las máximas posibles, en una aventura que va a durar 30 días. Empieza en su capital, Manila, de una de las ciudades más inseguras del sudeste asiático, que de momento a mí no me lo ha parecido, espero que no pase nada. Voy a estar dos días un poco visitar las principales cosas que no tiene muchas y las cuales os voy a enseñar, pero rápidamente me voy de la capital y me voy dirección a las islas, dirección a otras sorpresas que ya veréis en los siguientes vídeos y que prometen ser una aventura muy, muy... es esto, los jeepneys, es como una camioneta, un pequeño bus, son unos ocho pesos más o menos, o sea, muy barato, cuesta unos diez céntimos, tienes que encontrar el que vaya a la ruta que tú deseas. ¿Cómo? No lo sé, yo me subo a uno que vaya la carretera más o menos donde yo crea, voy mirando el mapa y si veo que se tuerce, me bajo. Os voy a enseñar cómo funciona. ¡Suscríbete al canal! 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 colonia francesa como vietnam como camboya como laos no fue una colonia inglesa como birmania como malasia tampoco fue una colonia portuguesa ni holandesa de qué país fue colonia pues sí señores fue colonia de españa viva españa viva el rey viva el orden y la ley de la cual proclamaron su independencia en 1898 y pasaron a tener un dominio de eeuu y el 1934 entonces si filipinas fue declarado un país totalmente independiente aunque los idiomas oficiales es el filipino y el inglés el español ya no se utiliza quedan muchos rastros de esa colonización de hecho el idioma filipino tiene muchas palabras muy parecidas al español por ejemplo los números son casi iguales después también hay palabras como mesa cuchara que son clavadas y vas por la calle y todos los nombres de las calles y esos son apellidos españoles salamanca he visto los nombres de la gente los apellidos de la gente aún quedan garcias sánchez está lleno de esos rastros españoles de esos 300 años de colonización española también lo que ha quedado más latente es la cristianización porque la mayoría de filipinos son cristianos y eso lo vais a ver muy pronto en este vídeo porque casi todos los monumentos importantes de manila son iglesias y aquí con unos niños que vienen a pedir dinero pero aún así son muy malos no les va a dar dinero porque lo que tienen que hacer es estudiar y no vivir de eso pero bueno mira lo que saben hacer son muy graciosos llevan aquí con nosotros casi toda la tarde no le des dinero a los niños porque si no no van a estudiar y van a sólo pedir dinero a mí la zona más famosa que visitar en manila es la zona de intramuros que como podéis ver es la zona aquí que hay como una fortaleza hay los muros de lo que fueron la antigua ciudad donde todo el mundo tenía que intentar entrar para conquistar manila detrás mío está la catedral de manila que ha sido destruida siete veces esta es la octava vez que la tienen que construir esperemos que ningún terremoto o ninguna guerra la vuelva a destruir el paseo por intramuros es bastante bonito se hace en mediodía tranquilamente y me recuerda mucho a gol a la ciudad de sri lanka también una ciudad colonial y y y y y y y y todas las tumbas están escritas en español y e oh mi intención era ver a atardecer desde la bahía de manila pero atardecido muy temprano más de lo que yo esperaba son las seis de la tarde y ya es casi de noche así que como consejo eso ir a ver a atardecer en la bahía es lo que tiene de salir a las 3 de la tarde a hacer la ruta. Segundo día en Manila, sigo visitando iglesias, es lo máximo que visitar en esta ciudad. Iglesias, iglesias y más iglesias. When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing And hallelujah, 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 hallelujah. Y ya la última iglesia de la Inmaculada Concepción. Como mucho la catedral de Manila está bastante grande y es guay, pero las otras son iglesias normalitas y la otra manera de moverse muy barato es el tren que máximo pagas unos 20 pesos que son 30 céntimos lo de viajar barato tiene esas consecuencias. El metro está un poco lleno. No puedo ni respirar. Quiero no lo siguiente, he conseguido salir vivo. Y hasta aquí Manila, la capital de Filipinas, un buen comienzo de esta aventura de 30 días por Filipinas, aunque la ciudad no tiene nada, sinceramente es una capital de las quizás más feas del sudeste asiático y eso que la mayoría no son muy bonitas, pero aquí en Manila no hay mucha cosa que ver. Hay una sensación latente de pobreza. Y aunque tiene la fama de inseguro, yo no me he sentido inseguro, pero sí que al ver esa pobreza, mucha gente pobre por las calles y eso, tienes un poco quizás de miedo. Pero yo hay que decir que no he tenido ningún problema y al revés, la gente muy simpática te ayuda si necesitas ir a un sitio, sobre todo con los jeepneys o cómo moverte. Preguntas, oye, ¿cómo voy ahí? Y todos te responden y muy majos, la verdad. Para mí los jeepneys es lo mejor de Manila, me ha encantado eso de viajar. Yo creo que soy adicto a los transportes caóticos, transportes públicos, barato, local y te llevas a cualquier sitio. Solo algunas iglesias que no son nada del otro mundo y el casco antiguo de intramuros y poca cosita más. Así que la visita en un día a Manila es suficiente. Yo he estado dos. Y ahora ya me voy hacia otro destino, un sitio que aún no es playa. Aún no voy a un paraíso, pero es un sitio que tengo muchas ganas de ver y que os va a encantar seguramente. No os perdáis el siguiente vídeo. Dadle like a este, suscribiros a mi canal, activad la campanita y seguidme en mi Instagram para ver lo que estoy haciendo en este exacto momento.